Yo soy Dave Perlick y yo soy Julian Perlick y hemos estado trabajando en Regen por los dos últimos años y los últimos dos días en marzo cuando pudimos tener el negocio abierto estábamos optimistas que podíamos seguir continuando sirviendo pero luego hubo una noticia que todos los restaurantes y bares y otros restaurantes tenían que cerrar y honestamente nos tomó por sorpresa no sabíamos si íbamos a poder abrir en las dos semanas un mes o si íbamos a tener que cerrar completamente y simplemente parecía que todo lo que habíamos estado trabajando se quitó debajo de nuestros pies cada mañana mi esposa y yo hablábamos tratando de poner las piezas correctas de poder servir nuestra comunidad nuestros empleados y pensamos vamos a tomar unas órdenes para llevar y nos encontramos que los teléfonos no dejaban de sonar y a lo mejor vamos a tener que proveer comida para llevar hemos estado en harvest por 12 años y hemos podido de hacer amigos muchas personas y el negocio de pequeños la lista de pequeños negocios eso llevó a que muchas personas vinieran a comer en nuestro lugar y de verdad el montón de correos y llamadas que nos llamaron decíamos gracias por pensar en nosotros y alguien de la iglesia mandó un regalo de dinero simplemente para nosotros y nosotros nos sentimos en ese momento como eso es grande pero estamos haciendo bien tomamos ese dinero y lo donamos y también pensamos en regalar comida para las personas del hospital y muchas personas nos dijeron queremos dar de regreso a los restaurantes que nos han ayudado y queremos darle a las personas la oportunidad de darle a los hospitales y también queremos comprar comida del restaurante y de verdad eso explotó en verdad tuvimos más personas comprando y comprando comida de nosotros y que la cantidad de empleados que teníamos y de verdad también nosotros ayudamos a otras personas de verdad es como un boomerang simplemente como el señor ama a un dador alegre nosotros fuimos bendecidos y decidimos que la gente allá afuera estaban batallando por sobrevivir y tratamos de nunca dejar de dar simplemente aumentamos nuestro dar y creo de todo mi corazón que el señor bendice a los que se sacrifican y a nosotros de poder dar regalos a personas que lo necesitan de diferentes maneras eso fue algo que nunca vamos a cambiar y vamos a tratar de aún aumentar nuestra relación y ahora estamos en la etapa cuatro y estamos a la capacidad media adentro y últimamente con la la gente que ordena en la internet de verdad nos sentimos como a un negocio diferente y un poco pero dios siempre trabaja de maneras diferentes y yo siempre he pedido que este restaurante sea una misión para dar el evangelio y que sea cristo en mi cristo en mi esposa y que quieran lo que se nos ha dado a nosotros a nosotros nos gustaría darlo con otra gente amén bueno iglesia es bueno estar aquí con ustedes alabando al señor y mientras preparamos nuestro corazón para el servicio vamos a poner nuestra mirada en cristo y porque digno es el cordero que fue inmolado en su poder y todo el honor sean para él en este momento donde quiera que tú estés ponte de pie y canten al señor la gloria que él se merece te queremos dar pura exaltación abre los cielos señor recibe lo que es tuyo jesús recibe lo que es tuyo digno eres tú dios digno es tu nombre digno de nuestra alabanza te alabamos aquí estamos en admiración tú lo mereces todo jesús por siempre te alabamos te alabamos señor es todo para ti te queremos dar adoración pura adoración pura y toda nuestra atención recibe lo que es tuyo jesús jesús recibe lo que es tuyo digno eres tú dios digno es tu nombre digno de nuestra alabanza te alabamos y aquí estamos en admiración tú lo mereces todo jesús por siempre te alabamos jesús 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 Tú callaste el temor y la vergüenza, conquistaste la muerte y la tumba, a ti la gloria Jesús. Tú quebraste la maldición de nuestro pecado y la vida en el cielo, ahora empieza a ti la gloria Jesús. Tú callaste el temor y la vergüenza, tú conquistaste la muerte y la tumba, a ti la gloria Jesús. Tú quebraste la maldición de nuestro pecado, la vida del cielo, ahora empieza a ti la gloria Jesús. Digno eres tu Dios, digno es tu nombre, digno de nuestra alabanza, te alabamos. Y aquí estamos en admiración, tú lo mereces todo, Jesús por siempre, te alabamos. Digno eres tu Dios, digno es tu nombre, digno de nuestra alabanza, te alabamos. Y aquí estamos en admiración, tú lo mereces todo, Jesús por siempre, te alabamos. Tú callaste todo temor y toda vergüenza, tú conquistaste la muerte y la tumba, a ti la gloria Jesús. Tú quebraste la maldición de nuestro pecado, la vida en el cielo, ahora empieza a ti la gloria Jesús. Digno eres tu Dios, digno es tu nombre, digno de nuestra alabanza, te alabamos. Y aquí estamos en admiración, tú lo mereces todo, Jesús por siempre, te alabamos. Vamos, vamos, donde quiera que estés, aplaude. Dios de la promesa, Dios del futuro, tú ves el principio y el fin, Dios del rescate, cuán grande es tu fidelidad, cuán grande es tu fidelidad. Y aún no has acabado. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, nadie podría comprender. Tu palabra será suficiente, en tus promesas confiaremos. Cosas más grandes están por venir, tú no has acabado. Dios en mi buscar, Dios en mi soñar, tú pones una canción en mi alma. Dios en el trabajar, Dios en el creer, tú haces lo imposible. Tú no has acabado. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, nadie ha podido comprender. Tu palabra será suficiente, en tu promesa confiaremos. Cosas aún más grandes están por venir, tú no has acabado. Tú no has acabado. Tú no has acabado. Tú estás planeando algo ahora. Tú estás haciendo algo nuevo ahora. Dios permite que tu gloria baje. No la detengas. No la detengas. Tú estás haciendo algo ahora. Tú estás haciendo algo nuevo ahora. Oh, Dios permite que tu gloria baje. No la detengas. No la detengas. Tú estás moviendo montañas ahora. Tú estás quebrando cadenas ahora. Permite que tu gloria baje. No la detengas. No la detengas. Ningún ojo ha visto, no oído ha escuchado. Nadie ha podido comprender. Tu palabra será suficiente. En tu promesa confiaremos. Cosas más grandes vienen aún. Tú no has acabado. Tú no has acabado. Tú no has acabado. Cosas más grandes aún vienen. Tú no has acabado. Él no ha acabado. Él no ha acabado. Su palabra dice que el que empezó la buena obra en ti, Él va a ser fiel para completarla en el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo. Yo les puedo prometer algo que Dios todavía está en el negocio de tomar a la gente de muerte a vida. Y vamos a ver eso, esto ahora en los bautismos. Hey Harvest, estamos emocionados que podemos celebrar a Ned Yandos el bautismo de ella. Y ella trajo una sección para animar aquí en nuestro santuario. Los amigos, familia, ¿están todos ahí? Están ahí. Annie, dinos un poco de tu camino espiritual y un poco de tu pasado. Yo crecí en una casa muy religiosa. Sabía que había un Dios, pero no sabía lo que era ser cristiano. Y entonces, mi fiancé, mi prometido, me introdujo a Harvest y yo empecé. Y antes de conocer a Cristo, yo era un desastre. Estaba sola y sentía que no valía la pena. Y estaba enojada con el mundo porque mi papá había fallecido. Y yo no sabía por qué Dios había tomado a alguien tan especial en mi vida. Yo sentía que no podía ser amada por nadie. Y tú seguiste llegando y creciste. Te envolviste en un grupo pequeño y Austin y tú apenas se acaban de comprometer. Dinos cuando tú hiciste ese compromiso de decir que querías confiar en Jesucristo. Se tomó un poco de tiempo. Había tiempos donde yo sentía que Cristo me estaba jalando, pero yo lo estaba ignorando. Y había un evento donde él se presentó a sí mismo y me dijo, yo te di todo esto y lo puedo quitar. Y fue el año pasado donde acepté o rendí mi vida a Jesucristo y lo acepté como mi Señor y Salvador. Y nunca te vas a arrepentir de esa decisión. ¿Y por qué quieres ser bautizado el día de hoy? Yo quiero ser bautizado para mostrar que estoy confiando en el Señor, que lo amo y que Él es mi Padre Celestial. Bueno, Beth y yo hemos gozado en conocerte a ti. Yo sé que Dios ya te está usando y te va a seguir usando. Y estamos orgullosos de ti de poder rendir tu vida al Señor y decirle, te doy mi vida. Y quiero que lo hagas personal para decir esto. Yo creo que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Señor y Salvador. Bueno, grande. Annette Yendo, por tu profesión de fe en el Señor Jesucristo, ahora yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la oscuridad estábamos esperando, sin esperanza, sin luz, hasta que del cielo viniste escorriendo y había misericordia en tus ojos a cumplir la ley y los profetas. A una virgen vino la palabra de un trono sin gloria, sin terminar, a una canasta en el polvo. Alaben al Padre, alaben al Hijo, alaben al Espíritu, tres en uno, Dios de gloria, majestuoso, alaben por siempre al Rey de Reyes, para revelar al reino que venía y para reconciliar a los perdidos para redimir a toda la creación tú no aborreciste la cruz porque aún en tu sufrimiento tú vistes hacia el otro lado sabiendo que estará nuestra salvación Jesús por nosotros tú muriste alaben al Padre alaben al Hijo alaben al Espíritu tres en uno Dios de gloria majestuoso alaben por siempre al Rey de Reyes y en la mañana que te levantaste todo el cielo sostuvo su aliento hasta que esa piedra fue movida porque el Cordero había conquistado a la muerte y los muertos se levantaron de sus tumbas y los ángeles estuvieron en admiración porque las almas de todos los que habían venido al Padre son restauradas y la Iglesia de Cristo nació en el Espíritu en el Espíritu y la Flama y ahora este Evangelio nunca se arroyudará nunca pasará por su sangre y su nombre y en su libertad soy libre porque el amor de Jesucristo me ha resucitado alaben al Padre alaben al Hijo alaben al Espíritu tres en uno Dios de gloria majestuoso alaben por siempre al Rey de Reyes alaben por siempre al Rey de Reyes alaben por siempre alabar al Señor juntos yo soy Tommy Christ y sirvo como el pastor de Elgin Campus yo también estoy encargado de todos los estudiantes en Harvest y si tú eres nuevo bienvenido estamos contentos que estás con nosotros el día de hoy nos gustaría saber que estás aquí por favor háganos saber por favor háganos saber ahí arriba de la pantalla ahí está un botón que dice este check in y también hay un botón que nos dice que si quieres hablar con nosotros en el chat de verdad nos gustaría saber si estás con nosotros si hay una petición de oración y quiero recordarles que al final del servicio vamos a tomar la comunión donde quiera que estés por favor reúne los elementos que necesites para la comunión no importa si es una galleta y jugo no es lo que tú uses es lo que representa estamos emocionados de tener al pastor Stone liderándonos en comunión al final del servicio siempre al continuar reuniéndonos aquí en por la internet yo sé que muchos de ustedes están emocionados de poder reunirnos de nuevo yo sé que este fin de semana van a recibir un correo con notas de las nuevas noticias de cuando nos vamos a poder volver a reunir quiero recordarles que el dar es una acción de alabanza y aquí en Harvest tenemos cuatro maneras que puedes dar ustedes pueden ver pueden hacerlo en línea pueden hacerlo por texto o pueden mandarlo por la aplicación y que a veces esa no es la mejor manera de servir al Señor pero quiero recordar es lo que la palabra de Dios dice que donde está tu corazón ahí también estará tu corazón y yo estoy agradecido que podamos alabar al Señor no simplemente al cantar sino también de dar y en muchas otras áreas de nuestras vidas vamos a hacer eso ahora vamos a darle con agradecimiento al Señor mientras lo alabamos el día de hoy por favor oren conmigo Dios estamos emocionados de estar contigo amamos el levantar tu nombre amamos el alabar tu nombre y amamos escuchar de ti a través de tu palabra oh Señor te pedimos que nos ayudes a que nos inclinemos hacia adelante en nuestra mente y nuestros corazones y que escuchemos la verdad de tu palabra y no nada más escucharla pero que nos cambie que nos transforme que nos impacte que no salgamos de la misma manera en que llegamos Señor tú eres fiel para hacer esto y te necesitamos Señor ayúdanos ahora mientras te alabamos mientras escuchamos de ti y danos corazones agradecidos mientras te damos a ti porque tú eres digno de nuestra alabanza te alabamos Señor y oramos esto en el nombre de Jesús amén amén eso tomen su palabra para escuchar la palabra de Dios y la mañana en que tú te levantaste todo el cielo mantuvo su respirar hasta que esa piedra fue movida porque el cordero había conquistado la muerte y los muertos se levantaron de sus tumbas y los ángeles estuvieron en admiración porque los almas de todos los que habían venido al Padre ahora son restauradas en la iglesia de Jesucristo nació y entonces el Espíritu encendió la llama y ahora este Evangelio no se arrodillará y no pasará por su sangre y en su nombre y en su libertad yo soy libre por el amor de Jesucristo quien me ha resucitado alaben al Padre alaben al Hijo alaben el Espíritu tres en uno Dios de gloria majestuoso alaben por siempre al Rey de Reyes alaben al Padre alaben al Hijo alaben el Espíritu tres en uno Dios de gloria majestuoso alaben por siempre al Rey de Reyes alaben por siempre al Rey de Reyes si Dios solamente tú eres digno de toda alabanza y todo honor que te podamos dar solamente tú eres digno Señor este mundo te necesita más que nada que nada más el mundo necesita el Evangelio de Jesucristo Señor usa tu iglesia para traer este mensaje para traer almas de muerte a vida acércate a ellos en este tiempo de incertidumbre en este tiempo donde sentimos que no tenemos control nosotros sabemos que tú estás en control Señor sé con nosotros durante este mensaje abre nuestros corazones para recibir tu palabra el día de hoy en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús oramos amén hola Harvest estoy emocionado que tengo la oportunidad de poder regresar aquí a la iglesia y poder predicar aquí yo sé que ha sido un tiempo largo y los encomiendo por su paciencia por su perseveranza y un paso a la vez y eventualmente vamos a poder regresar en todos nuestros campuses pero ahora creo que estamos haciendo lo que debemos hacer así como Tommy mencionó vamos a estar viendo un pasaje que está lleno de tradición y sentido y vamos a tomar la Santa Cena al final de este sermón yo sé que muchos de ustedes ya pusieron esos elementos listos donde quiera que lo estés viendo pero simplemente date cuenta que lo que tú tengas disponible para que sea un tiempo significativo con el Señor ahora nosotros en Kentucky tenemos varias semanas donde hemos tenido alabanza en nuestra casa con nuestros vecinos viniendo a visitarnos y un domingo mi esposa puso jugo de uvas en unas copas y no teníamos pan en la casa pero ella tenía unas galletas pequeñas como las que usas con sopa y ella puso unos apetitivos en la mesa entonces uno de nuestros vecinos él vio las galletitas y inmediatamente dijo a mí me gustan estas galletitas y empezó a tomar un montón de galletas y mi esposa dice no, no, no eso es para la comunión y entonces lo tuvimos pero ahora esa es la broma cada vez que tenemos nuestro servicio en la casa cuando él viene todos dicen por favor cuiden las galletitas de comunión usa lo que tú tengas y el señor sabe lo que representa tu vecino Doug a lo mejor no pero el señor lo sabe bueno la semana pasada me gustó mucho la enseñada del pastor David Lerner mientras habló sobre la unción de Jesús y habló sobre Judas cuando hizo un trato con los sacerdotes principales y había una línea que Dave dijo que se me quedó que a Judas le gustaban las monedas más que amaba a Jesús y eso simplemente me tocó y tuve que hacer un inventario personal que si yo amo a Jesucristo que más que otra cosa aquí en el mundo seguimos en Marcos 14 y si quieren abrir sus Biblias a Marcos 14 y vamos a empezar en el versículo 12 es el jueves y este es el día donde los judíos tradicionalmente sacrifican al Cordere y las familias judías celebran la Pascua veamos Marcos 14 12 el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando sacrificaban en el Cordero de la Pascua sus discípulos le dijeron donde quieres que vayamos para preparar que comas la Pascua ahora esto es importante que tú entiendas el trasfondo de esta fiesta que los judíos en ese tiempo habían estado teniendo por casi por 1500 años que era la cena de la Pascua bueno a lo mejor esto es nuevo para muchos de ustedes y a lo mejor va a ser algo de revisar para muchos de ustedes la cena era lo que conmuraba el momento final donde Egipto tenía a los israelitas sirviendo como esclavos y Moisés habló por parte de Dios y Dios trajo plagas para hacer cambiar la mente del faraón y tú lo puedes leer en Éxodos 7 al 12 y la palabra Éxodos significa salir porque gracias a la intervención de Dios los israelitas pudieron haber salido a Egipto y salir de la esclavitud y a la libertad y la última plaga fue donde la palabra Pascua origina y la última plaga fue lo que hizo que los judíos pudieran salir y obtener su y dice en Éxodos 11 el versículo 4 y 5 ahora dice el Señor a medianoche saldré en medio de Egipto y todo primer nacido en la tierra de Egipto morirá esta última plaga iba a traer justicia divina sobre los egipcios y aún sobre los israelitos si ellos no hacían lo que el Señor les había mandado pero había una manera de salir Dios le manda a Moisés y les dice que eligiera a todos los israelitas que pusieran la sangre del cordero sobre sus puertas para que el Espíritu del Señor viniera los hubiera poder pasar y Dios no iba a tomar a sus primeros hijos nacidos y esto simplemente era un símbolo que tenía mucho significado este era una clara expresión de la obediencia que ellos tenían a Dios y este simple acto de obediencia los iba a detener de tomar este dolor y sufrimiento me gusta lo que el pastor Keller dice en cada casa en Egipto de los judíos y de los egipcios alguien iba a morir bajo la justicia la única manera de que tu familia pudiera pasar esto era de poner tu fe en la provisión sacrificial de Dios le era poniendo la sangre de este cordero sobre tu puerta y esa era tu fe en Dios y en cada casa iba a haber un niño muerto o un cordero muerto que pensamiento que nos hace meditar sobre esto la justicia de Dios iba a caer sobre tu familia o tú ibas a cubrirte sobre el sustituto bajo la sangre del cordero todo sucedió así como Dios dijo que iba a suceder y finalmente esta plaga este poderoso acto de Dios tomó la atención de faraó que temporal temporalmente suavizó el corazón de Egipto y permitió que los israelitas salieran y empezaran su salida y todo porque el cordero la sangre del cordero hizo que el ángel de la muerte pasara sobre los israelitas y por eso la pascua entonces cada primavera los judíos celebraban de cómo Dios los los pasó y los sacó de su esclavitud y para que los judíos pudieran seguir adorando a Dios recordaban la pascua y simplemente quiero traerles esto a mente que la pascua es algo muy grande para los judíos entonces ahora vamos a pasar 1500 años y vamos a aterrizar ahí en nuestro texto en Marcos 14 recuerden es martes y la pascua es esa noche y los discípulos y Jesús lo van a celebrar juntos pero eso va a llevar que muchos hombres hagan algo rápido de que están alejados de sus esposas y sus familias y lo vamos a ver en el versículo 13 y envió dos de sus discípulos y les dijo vamos a parar ahí en cada evangelio es escrito por muchos escritores atentos y en en lucas nos dice cuáles fueran los discípulos era pedro y juan y envió dos de sus discípulos y les dijo id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguible y donde entre decida el señor de la casa el maestro dice donde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos y él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparado para vosotros ahí entonces eso fue lo que hicieron ellos fueron y alistaron todo y hicieron todo lo que Jesús les había dicho y en este pasado pasaje Jesús verbaliza tres acciones y va a ver hacia el futuro y aquí está la primera acción que él verbalizó Jesús divinamente orquestra el trasfondo de la cena de pascua ahora esto en marcos 11 es cuando antes de que Jesús entrara a la ciudad de Jerusalén Jesús manda a sus discípulos y les dice dónde van a encontrar el pollino que nadie ha montado antes y el pollino está ahí así como Jesús predice y ahora en marcos 14 cuatro días después de la entrada triunfal en Jerusalén Jesús va a mostrar su poder divino otra vez entonces los discípulos empiezan a seguir a este hombre quien encuentran en Jerusalén que va llevando un jarro de agua y esto es extraño porque a veces el hombre no era el que llevaba el agua y eran las mujeres pero los discípulos lo siguieron y dice y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua entonces el hombre con el jarrón de agua sin saberlos lleva a una casa donde entonces ellos hablan con el maestro y él tiene un cuarto listo con esto nosotros nos referimos siempre al lugar alto Mateos 26 dice que los discípulos no estaban juntos y que prepararon la cena de la pascua ahora yo no sé si me he imaginado a estos apóstoles los pescadores los colectores de impuestos de cocinar y preparar esta cena juntos esto me recuerda de Helen Hayes una historia era una mujer famosa una actriz y en su autobiografía ella escribió donde ella cocinó su primer cena de acción de gracias y le dijo a su familia antes de que saque el guajolote a la mesa y les quiero decir que si el guajolote no sabe bien no está muy bien no diga nada simplemente todos nos paremos de la mesa y vamos a un restaurante a comer y un momento después cuando trajo al guajolote ella encontró a su esposo y a su hijo con sus chamarras listas para salir bueno todos tenemos nuestros diferentes dones pero la biblia dice que los discípulos trabajaron juntos padre y juan confiaron que jesucristo les había dicho como siguieran a este hombre para que ellos prepararan la cena jesús no está presumiendo él simplemente validiza su soberanía y aquí está la segunda acción significativa en este pasaje jesús claramente predice la traición de su amigo y lo vamos a ver en el 14 y versículos 17 y 18 y cuando llegó la noche vino a él con los 12 y cuando se sentaban a la mesa mientras comían dijo jesús de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar ahora yo sé que esto le ha de haber dolido a jesús aquí vamos a ver tener un vistazo de la naturaleza humana de jesús él está jalando abriendo las cortinas y nos está revelando su dolor cuando tú has estado caminando con una persona por los tres años anteriores y la gente ha visto tu amor tu autoridad y aún así te va a engañar este amigo esto duele nos eire profundamente y ahora con esta frase el predecir la traición de judás de la gente más cercana a él jesús va la milla extra y le da una oportunidad a judás para no hacerlo pero inmediatamente la respuesta de los discípulos le sorprende me sorprendió a mí la primera vez que lo leí dije esto no tiene sentido eso es lo que dice el versículo en el versículo 19 entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno seré yo y el otro seré yo ahora los discípulos cada uno saben la verdad porque la verdad es lo único que sale de jesucristo entonces no cuestionan que esto va a suceder pero acaso no es extraño que su primera respuesta es que todas sus caras volteen y miren a judas yo sería que esto sería lo que pensarían y todos habían dicho oh si él es miren sus ojos miren como sus ojos miren todas estas cosas no eso no es lo que ellos dicen en vez ellos se examinan a sí mismos y dicen seré yo señor no soy yo yo soy el que te voy a hacer eso evidentemente él era judas era un buen actor que él disfrazó su interés tan bien que los discípulos pensaban que ellos eran los mejores candidatos para hacer eso que judas y que ellos pensaban que ellos eran capaces de hacerlo imaginable y debido a las circunstancias correctas todos nos damos cuentas que nosotros somos estamos habilitados para tomar decisiones que desilusionan a nuestro señor en el versículo 20 dice él respondió les dijo él es uno de los dos él es uno de los doce el que moja conmigo en el plato a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él más hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno te fuera ese hombre no haber nacido Jesús nos está deteniendo él está intercediendo con judas de diferentes niveles en la amistad hasta el temor pero el corazón de judas ha sido endurecido y él está escuchado a satanás en vez de la voz de jesús joseph parker era un predicador en london por muchos años y una vez le preguntaron por qué jesús escogió a judas como un discípulo él sabía que judas lo iba a traicionar y me gusta lo que el pastor parker dice él dijo yo admito que ese es un misterio pero hay un misterio más grande por qué jesús me escogería a mí y ese es el misterio más grande porque no se implementa era el pecado de judas que mandó a cristo a la cruz son nuestros pecados también martín lutero lo dijo de esta manera nosotros llevábamos los clavos en nuestras bolsas es un misterio que jesús escogió a cualquiera de nosotros pero lo hizo y lo hace y nadie más haría eso nadie más establecería un reino espiritual e invitaría a gente que en tiempos no eran espirituales a ser parte de esto nadie haría eso solamente jesús ahora recuerden donde estamos aquí en marcos 14 recuerden el transformo de esta conversación donde están tomando la santa cena y jesús los está llevando a sus discípulos a través de las cuatro sesiones de esta cena y por qué las hierbas amargas o por qué estábamos en esclavitud por qué el pan sin levadura porque muestra pureza y por qué debemos comer como estuviéramos vestidos para salir porque los israelitas estaban tenían que haber estado listos para salir antes de que el faraón cambiara de pensar había lecciones que estaban siendo enseñadas este era un momento de enseñanza y vamos a llegar a un punto de este pasaje donde por primera vez la comunión va a ser tomada y la santa cena del señor va a ser instituida y este va a ser una nueva enseñanza y va a ser el cumplimiento y la amplificación de la cena típica de pascua aquí está la acción final del futuro que jesús va a verbalizar es esto jesús introduce un nuevo pacto moviéndonos hacia adelante y jesús lo introduce en una manera interesante en medio de la cena de la pascua y jesús escoge este tiempo un día antes de su muerte para poder establecer este pacto pero por qué pero él va a cambiar el enfoque de la pascua hasta hacia él mismo bueno dicen eso suena un poco extremo eso suena un poco narcisístico arrogante pero no de ninguna manera él es el cumplimiento del viejo testamento de la frase que dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y a la última cena cuando el señor instituye la santa cena lo que él está haciendo es el enfoque de un cordero hacia otro él simplemente sucede que él es el otro cordero como fue que Juan el bautista describió a Jesús en Juan 1 29 el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el simbolismo y el proceso de la pascua apunta a Jesús a través de toda la cena pero esto empezó siglos antes de que Jesús naciera y veamos el versículo 22 y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo tomad esto es mi cuerpo entonces durante la cena de pascua hubo una bendición del pan eso era la sección de la cena donde recordaban el maná el pan que Dios proveyó diariamente para los israelitas por esos años esa salida de esclavitud en camino a la tierra prometida o cuando Jesús toma el pan y les dice este es mi cuerpo nosotros entendemos que esta es una metáfora así como en otros lugares en los evangelios cuando Jesús dice yo soy la viña nosotros no pensamos que literalmente él es una viña viña o cuando él dice que él es la puerta nosotros no pensamos que él es una una puerta de tres por seis estos son símbolos representativos para que nosotros podamos entender lo que está sucediendo y los símbolos siempre han sido importantes a través de la biblia piensen sobre el arco iris un arco iris en el cielo nos recuerda de la promesa de Dios que nunca va a destruir la tierra más con una un diluvio el bautismo esto expresa una obediencia humilde y representa la muerte y la resurrección de Jesucristo la biblia dice que en el bautismo nosotros somos vestidos con Jesucristo y en la alabanza cuando vimos el bautismo de Anet vimos una expresión hacia afuera de un compromiso interior es un símbolo poderoso y hacia adelante de este día Jesucristo nos va a introducir un nuevo símbolo y la Pascua va a tomar la forma de la Santa Cena y va a ser algo que continuamente vamos a recordar la sangre del Cordero que limpia nuestros pecados y este simbolismo se va a hacer más obvio a los discípulos en unas 12 años en unas 12 horas cuando van a ver al Cordero de Dios sangrando de ser crucificado en la cruz y estoy tratando de compartir con ustedes cuán radical este cambio iba a ser de una celebración total de la Pascua esto no es algo sutil esto no es Jesús ajustando esto mínimamente esto sería como un pastor o un evangelista anunciando al principio de diciembre que desde ahora la gente no va a poder pensar en Jesucristo cuando celebren Navidad y el pastor dice ahora la gente tiene que pensar en mí como el regalo más poderoso del mundo Jesús no es la razón por la temporada yo soy ahora si nosotros escucháramos a un pastor diciendo algo así nosotros le diríamos que está loco o está delirando pero digamos que ese pastor en particular siempre ha sido confiable y sensible bueno eso nos haría que pudiéramos detener y pensar un poco más y si los discípulos pudieran esperar que el fin de semana terminara va a haber evidencia plena del viernes al domingo ahora lleva mucha confianza y nervio de cambiar los símbolos de una cena que ha sucedido por más de mil años y en el lado humano esto sería loco piénsenlo pero a menos de que de verdad él sea el Mesías y en ese caso esto revelará un plan más grande y esto mostraría cuán incondicional es el amor que Dios tiene por nosotros y en el próximo día él va a tener a su hijo servir como el cordero sustituto para pagar los pecados del mundo para ser más específico es quitar tus pecados quitar mis pecados y desde este día en adelante a los que seguirían a Jesús cuando la iglesia sea instituida él sería el enfoque de esta cena y más en Hechos 2 y en Hechos 20 versículo 7 vamos a aprender que la comunión que este Jesús esta Pascua va y va a ser algo continuo para los seguidores de Jesucristo donde adorarían juntos Jesús sería el enfoque de esta cena simple de tomar y beber vean en el versículo 23 y cuando y tomando la copa y habiendo dando gracias les dio y bebieron de ella todos ahora vean esto unas cosas primero él toma una copa y luego se la pasa a los demás para que cada uno de ellos tomen claramente no había una pandemia de COVID en ese tiempo en ese año esto no sucedería en nuestra temporada de nuestras vidas en el 2020 nosotros no pasaríamos la copa para todos pero segundo vean esto que lo toman individualmente pero colectivamente la pasaron alrededor y cada uno de ellos tomó eso claramente lo que está sucediendo esta es una experiencia unificadora y aunque nosotros estamos separados por causa de la pandemia aun cuando la iglesia está separada del uno del otro cuando nosotros tomamos comunión es una experiencia unificadora aun cuando estamos en diferentes salas en diferentes lugares nosotros estamos unidos como seguidores de Jesucristo como el cuerpo de Cristo y cuando tomamos recordamos su muerte y su tumba y su resurrección piénselo de esta manera el mundo toma para olvidar el cristiano toma para recordar y por un minuto nos lleva a que nuestras mentes memorialicen lo que nuestro señor y salvador hizo en el calvario y al instituir esta en la cena de la pascua él está haciendo un nuevo pacto y vean el versículo 24 y les dijo esto es mi sangre del nuevo pacto y que por muchos es derramada de cierto os digo ahora esto no es un contrato que está lleno de páginas que si tú haces esto entonces yo voy a hacer esto no es diferente este es un pacto esto no es un contrato es una promesa es el traer juntos a nosotros con Dios es un compañerismo en éxodos 24 el versículo 5 y 6 cuando Dios hace el pacto con la gente judía era la sangre de toros que fue usada para instituirla pero aquí con este nuevo pacto hacia adelante no va a ser la sangre de algún animal para sellar esta promesa Jesús dice en Marcos 14 va a ser mi sangre vean la diferencia la mayoría de los reyes mandan a sus esclavos a morir por él pero nuestro rey murió por nosotros por su gente y él escogió ser un rey sufriente por nosotros y por eso él es el rey de reyes el señor de señores y cuando tú tomas la copa de comunión recuerda que Jesús derramó su sangre por nosotros él intencionalmente derramó su sangre ven él pudo haber evitado la cruz cuando tú derramas algo es un accidente la cruz no era un accidente este nuevo pacto que Jesús está instituyendo no era un accidente nosotros vimos un un video de Dios trabajando al principio del video y esta persona dijo Dios siempre tiene un propósito y él tiene un propósito aquí en Marcos 14 antes de la fundación del mundo la cruz era el plan de Dios para su único hijo y aquí en Marcos 14 dice esta es mi sangre del pacto que sella la promesa no está siendo derramada es derramada por muchos él la derramó por ti y aunque nosotros no merecíamos un perdón por nuestro pago nuestra culpa él no la dio de todos modos simplemente tenemos que confiar en él tenemos que tragarnos nuestro orgullo y poner a Cristo donde él pertenece versículo 25 de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo en el reino de Dios la santa cena no es un tiempo de simplemente mirar atrás la santa cena es mirar hacia adelante a la esperanza mirar hacia adelante donde los creyentes van a ver el nuevo vino y la nueva comida y en las bodas del cordero y por favor entiendan esto la comunión nos permite un tiempo de conmemoración de examinación y participación recuerden esas tres palabras en los minutos donde ustedes que son seguidores de Jesucristo tomen comunión la palabra conmemoración recuerden esto es un memorial donde tomamos tiempo para recordar el sacrificio perfecto de Jesús y es un tiempo de examinación donde vemos hacia adentro y confesamos nuestros pecados esto no es una frase decir perdona mis pecados sino es una manera personal de específicamente arrepentirse y pedirle a Dios que cubra nuestros pecados con la sangre de Jesucristo y es un tiempo de participación como el cuerpo de Cristo nosotros nos unimos a través de esto a través de este de esta cena de Pascua de Jesús y estamos examinando su vida su muerte y su resurrección y podemos ver que su vida puede cambiar nuestra existencia y yo estoy aquí para decirles que Jesús el conocimiento de Jesús y poder y amor no era simplemente para cuando caminó la tierra ven aún más importante Jesús está tan interesante en los detalles de tu vida como estuvo con la vida de los discípulos y Él te invita a ti a una relación personal con Él porque Él se preocupa por ti porque Él te ama la sangre del Cordero puede cambiar todo puede limpiar tu lista de pecados totalmente limpia delante del Señor en los 1800 en Ohio había un hombre que se llamaba Neil Johnston y Neil Johnston tenía como 25 años en ese tiempo estaba casado y tenía un bebé a Él lo conocían como un hombre bueno con un temperamento malo y un día se metió en un argumento con su vecino sobre las líneas de la propiedad y ese desacuerdo de las líneas de propiedad que se volteó en una pelea de puños y eso seguió empeorando y terminó que Johnston mató a su vecino y lo sentenciaron a vida en prisión en Ohio y eso fue cuando la vida en la prisión era por vida pero a través de los años Johnston ganó el respeto de los compañeros de cárcel que estaban con él y esto era una costumbre en ese tiempo donde en Navidad en el estado de Ohio el gobernador dejaba salir a un prisionero cada año sobre la recomendación del carcelero y aún los que estaban ahí de por vida nunca los consideraban porque estaban ahí por un crimen en serio pero una mañana en la mañana 12 años después que había matado a su vecino todos sus vecinos entraron al cuarto en esa mañana de Navidad esperando el anuncio de quien iba a ser liberado y después de un momento el silencio fue quebrado cuando el carcelero dijo Neil Johnston hubo silencio Neil Johnston puedes venir hacia adelante y nada y luego pudiste escuchar el lloro silencioso y finalmente llegó a donde estaba Neil Johnston y estaba de rodillas y estaba llorando diciendo una palabra repetidamente tiene que haber un error tiene que haber un error y el carcelero le dijo no, no hay un error el perdón es es verdadero y cuando nosotros vemos nuestro pecado y vemos el calvario y vemos el perdón y y vemos hacia el cielo y nosotros mismos decimos tiene que haber un error tiene que haber un error y nuestro pastor pone su mano en nuestros hombros y nos dice no hay un error el perdón es real el perdón es real cristianos creen que la cruz hizo posible para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestras fallas de ser salvos de la esclavitud del pecado de ser justificados delante de los ojos del juez de ser perdonados de nuestra culpabilidad y en la última cena y en la cruz Jesús probó que él está interesado y envolverse en los detalles de tu vida y la mía tanto como en la vida de los discípulos y el día de hoy como iglesia tenemos la oportunidad de tomar comunión en la santa cena del señor y la banda vertical va a tocar una canción por los tres minutos y este es un tiempo donde tú puedes tomar tus galletas tu jugo lo que puedan representar el cuerpo y la sangre de Jesucristo que derramó por ti y durante esta canción va tú puedes escuchar o cantar o orar conmemorar lo que él hizo en el Calvario y examina tu corazón confiesa y arrepiente de tus pecados y este es un momento privado y personal y ahora antes de que la canción termine cuando tú estés listo cuando tu corazón esté listo para los que han puesto su confianza en Jesús como tu salvador cuando tú estés listos y tú puedes tomar el pan y puedes tomar del jugo vamos a orar y vamos a participar en la comunión Padre Celestial tú tienes la habilidad de ver hacia el futuro de saber lo que necesitamos y cuando lo necesitamos tú siempre tienes un propósito y tú sabrías que íbamos a necesitar un nuevo pacto y que la sangre del Cordero iba a pagar por nuestros pecados por una vez y por siempre eso mientras escuchamos esta canción y tomamos comunión puedes moverte Señor en nuestros corazones en estos momentos de conmemoración y examinación y participación y que podamos tomar estos emblemos en una manera digna de ti Señor y es el nombre de Jesús que oramos Amén Tomo el pan de vida quebrantado por todo mi pecado tu cuerpo crucificado para hacerme completo otra vez yo recuerdo la copa derramada en sacrificio para cambiar el fin de este pecador por tu nuevo pacto aleluya aleluya viviré mi vida recordando aleluya tu promesa no olvidaré caminaré el camino de salvación con temor y temblando tu camino nacido como el mío así como Cristo es formado en mí aleluya viviré mi vida recordando aleluya tu promesa no me olvidaré si ever me pierdo si alguna vez de niego tu gracia recuérdame del precio que tú pagaste aleluya viviré recordando espero que ese haya sido un tiempo de importancia para ti a lo mejor para algunos de ustedes esto es nuevo para ti o no está cierto si de verdad le perteneces a Jesús si de verdad eres un cristiano a lo mejor te encuentras en una situación similar a los israelitas hace años y tú quieres salir de la esclavitud del pecado de ti mismo y tú quieres caminar hacia la libertad en Cristo tú puedes empezar ese camino ahora a lo mejor nunca has comprometido tu vida a Jesús y te encuentras en esa situación y ahora es el tiempo el día de hoy es el día de salvación se te ha dado un mensaje claro de poner tu confianza en la sangre del cordero y si tú puedes tu confianza en la sangre del cordero entonces Jesús dice que tú puedes cosechar los beneficios de su sacrificio sustitivo y puedes empezar ese caminar para haciéndonos saber y manda de tu teléfono este este texto la palabra follow al 797979 y un pastor se va a conectar contigo y nos gustaría animarte y orar contigo y simplemente saber qué es lo que está en tu corazón gracias por alabar al Señor con nosotros el día de hoy vamos a tocar esta canción y luego vamos a concluir en un minuto sigan alabando con nosotros tú has sido tan tan bueno conmigo tú has sido tan tan bueno conmigo o el pensar donde estuviera si no fuera por ti si no fuera por ti tú has sido tan tan bueno conmigo tú has sido tan bueno conmigo o el pensar donde estuviera si no fuera por ti si no fuera por ti si no fuera por ti tan alto como las alturas alcanzan de las profundidades tan fuertes lejos que está el este como del oeste hasta que te vea cara a cara hasta que al final haya ganado mi carrera recuérdame que tú no has acabado aleluya 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 viviré recordando es bueno poder alabar alabar al Señor juntos es bueno tomar la comunión juntos como iglesia y que increíble mensaje del pastor Dave Stone espero que tengan una buena semana gracias por unirse con nosotros y recuerden esto son amados gracias por unirse gracias por unirse